¿Qué tal amigos de la revista Cosas? Mi nombre es Héctor Mesa, gracias por acompañarnos y bueno, el día de hoy se encuentra con nosotros Nuria Menchaca, quien es docente del TEC de Monterrey y bueno, es ganadora de uno de los premios de Ariel en la categoría de mejor cortometraje animado. Muchísimas gracias Nuria, un placer que estés con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Pues déjame comenzar, precisamente me gustaría que nos comentaras diciendo un poco cómo surgió, o cómo fue el proceso pues de este cortometraje. Este cortometraje surgió de pláticas con un par de periodistas con los que platicamos y bueno, en general a mí y al productor nos introdujeron al tema pues de desaparición forzada en México, ¿no? Y sobre todo cómo hay muchas familias que están buscando a sus desaparecidos, ¿no? Entonces a partir de ahí surgió el proyecto y bueno, es un cortometraje que está animado mediante dibujo animado y está todo dibujado sobre notas de periódicos, ¿no? Y está coloreado a mano con acuarelas y tintas y demás. Aproximadamente, ¿de cuánto tiempo te llevó a hacer pues este cortometraje? Este proyecto tomó, pues desde el detonante inicial de la idea hasta el final, tomó casi tres años, o sea fueron dos años y medio, tal vez un poquito más, pero ya la producción misma tomó dos años. Y coméntame un poco a raíz de que surgió pues tu interés precisamente en las desapariciones forzadas porque Dalia está aquí, pues nos comenta un poco pues esta historia, ¿no? Claro, sí, bueno pues realmente fue algo que a mí me tocó mucho y creo que a todos nosotros también en base a, pues en base a lo que supimos todos ya las noticias sobre los 43, ¿no? La noche de Iguala, creo que no solo a mí sino a muchos de nosotros eso nos abrió los ojos a lo que estaba pasando en México y cómo realmente en todo el país y de distintas maneras y en todos los estratos estaban ocurriendo estas desapariciones de personas que no necesariamente se reportaban y demás y para mí fue muy fuerte y me intrigó mucho, ¿no? Como saber que vivía yo en una burbuja y bueno, sigo viviendo en esa burbuja pero por lo menos intento ver más allá y justo lo que quería era entender, ¿no? Entender por qué, sigo sin entender por qué ocurre, ¿no? Creo que ninguno de nosotros lo entiende con mucha precisión pero también entender cuál es el proceso de las familias, ¿no? Y cuestionarse qué pasaría si un día desaparezco yo y qué haría mi familia y un poco así ver todo el proceso que están llevando los buscadores, bueno, ahora que ya están organizados en comités, ¿no? Comités de búsqueda de personas desaparecidas en todo el país y cómo es que van pues buscando a sus familiares y también cuál es el proceso que ellos siguen emocionalmente, ¿no? Es muy bueno. Déjame cerrar precisamente hoy, ¿cuál consideras que es la importancia que tienen pues estos proyectos audiovisuales en la sociedad, ¿no? Sobre todo como influencia que pueden dejarle a la gente y estos mensajes sobre las, pues digamos, problemáticas que tiene la sociedad contemporánea. Creo que es muy importante seguir hablando de lo que está pasando, ¿no? El periodismo lo hace, el periodismo nos cuenta historias, pero también es importante desde otros puntos de vista, entre ellos el punto de vista de los artistas, ¿no? Seguir hablando del tema, ¿por qué? Porque es importante hablar de estos temas en todos los contextos y mientras más personas de alguna manera lo sientan, sientan empatía, ¿no? Por las víctimas, por sus familiares, etcétera, y por todo este tipo de problemas sociales, entonces se puede hacer más presión, ¿no? Y como sociedad tal vez podemos asimilarlo y intentar encontrar una solución a este problema, porque no es algo que simplemente debamos olvidar, ¿no? Lo escuchamos, decimos ok y lo olvidamos, ¿no? Tenemos que estar pensando en esto, tenemos que hablar de esto, sacarlo del tabú para puntos como sociedad y pues también con los gobiernos, intentar encontrar soluciones, porque esto no puede seguir ocurriendo. Pues sin duda te agradezco mucho por esta entrevista para la revista Cosas, un gusto tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, gracias por invitarme. Gracias y amigos, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. Muchísimas gracias.